Hola, bienvenidos a Maipú y Unforma TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipú.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Comisión de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad ha organizado una nueva edición del Rally Bike a desarrollarse el domingo 8 de noviembre en nuestra localidad. Bueno, soy Ernesto Machado, presidente de la Comisión de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad y bueno, este domingo venidero 8 de noviembre vamos a tener una nueva carrera de Rural Bike en la ciudad de Maipú. Sí, hemos tenido fechas anteriores, más antes, pero bueno, por ahí han coincidido con otras carreras de la zona y bueno, este año también hubo una gran cantidad de carreras y nos había quedado esta fechita media libre y dijimos, bueno, también notamos porque por ahí en noviembre los días son más lindos, los días son más largos, las temperaturas son otras y bueno, creemos que va a ser una muy linda fecha para que vengan más corredores a la ciudad de Maipú. Bueno, el circuito, como lo decimos, son caminos rurales en el cual en sí nuestro circuito de Maipú se especializa porque las calles son bastante amplias y se le dice muy ruralero, muy veloz. Hay otros lugares donde tenés circuitos mucho más trabados, donde tenés senderos, donde tenés campos, acá es totalmente calle abierta. En el único lugar que nosotros les hacemos una trampita, se puede decir, es en la rural, que pasamos por los corrales, hacemos ahí un lindo circuito entre los corrales de la rural, que agradecemos que nos dan ese lugar para poder transitar con las bicicletas. Así que invito también a la gente de Maipú para que se acerque, para que se acerque a la rural y vea lo que es pasar ahí en bicicleta y de la forma que el ciclista lo hace. Así que bueno, pero realmente va a ser un circuito muy ligero, muy veloz, que consta más o menos de entre 12 y 13 kilómetros la vuelta. Lo estuvimos, mirá, casualmente justo en el día de ayer estuvimos con mi hija Natalia recorriéndolo. Hicimos un circuito que me quedó en 12 kilómetros, hicimos otro que me quedó en 16. El de 16 es mucho y por ahí el de 12 me faltaría un poquito, pero tengo otra opción como para alargarlo y que me quede alrededor de 13 o 14 kilómetros. En el cual hay dos categorías que son promocionales, una que hace la mitad del recorrido y las competitivas es el que hace el recorrido total. El recorrido total consta de más o menos 50, entre 50 y 55 kilómetros. Y la categoría de promocionales es el recorrido, que sería la mitad, 25 o 27 kilómetros según el total del circuito. Así que bueno, ahí vamos a estar. Va a ser una muy linda jornada porque sinceramente la gente que se acerque a las calles Ayacucho, a la calle La Plata, que son los lugares por donde nosotros vamos a transitar, calle Salta, camino a la Bardén, escuelita 14. Vamos a hacer un circuito realmente muy interesante y van a pasar por el Polideportivo Municipal las categorías promocionales en dos vueltas y la categoría competitiva cuatro vueltas. O sea que la gente los va a poder ver a los ciclistas pasar de dos veces a cuatro veces. La bici que se usa es una todoterreno, que es, a ver, si es la competitiva, por supuesto que tiene un material totalmente de mucha calidad, pero cualquiera persona que tenga una bici con cambio todoterreno puede correr o puede participar. En el caso nuestro nosotros tenemos en Maipú una categoría que se llama locales, damas y caballeros. O sea, aquella persona maipuense que tenga una bicicleta y quiera participar va a tener una categoría de damas y una categoría de caballeros. No tienen que haber corrido, o sea que son gente que no ha corrido. Y es principiante, locales, no va a venir nadie de afuera, son todos locales. Y realmente tenemos gente nueva que va a participar, hay algunos que les gusta porque van a ir a correr y otros que lo hacen porque realmente quieren hacer ese recorrido y ver por qué lugares el otro ciclista corre y cómo es una carrera de Rural Bay. Así que, bueno, en ese caso creemos que van a haber varios maipuenses en el punto de, tanto de varones como de mujeres locales. Después las categorías promocionales están divididas en cuatro categorías, damas A y B, las damas A es hasta 39 años y las B de 40 en adelante. Y caballeros de la misma edad, A y B, esas son las categorías promocionales. Las categorías competitivas ya son más, son juveniles y elite, máster A1, máster A2, B1, B2, C1, C2, D1 y D2, todo en caballeros. En categorías dama tenés damas A, damas B y damas C, están divididas en tres edades. Lo que hemos, este año vamos a hacer es una categoría nueva, es una categoría pro, libre de edad, que esa categoría no va a correr por trofeo, esa categoría va a correr por dinero. Las otras categorías son todas con trofeo del primero al quinto, hasta el quinto puesto tienen trofeos. Y después las alegorías, a todo participante va a tener una alegoría muy linda que le va a quedar como que estuvo en el circuito de Maipú corriendo. Y la categoría pro va al primer puesto 3.000, al segundo puesto 2.500, al tercer puesto 2.000, cuarto 1.500, quinto 1.000, sexto 1.500 y séptimo 250 pesos. Esa es una categoría nueva, o sea, en otros lugares se corre, nosotros nunca la habíamos hecho. Categoría pro, son pro las características que van a correr los mejores. Los mejores, que no solamente quiere decir que son jóvenes, sino hay gente, porque es libre de edad. O sea, a qué que... Exactamente, exactamente. Ahí van a correr gente de 20 a gente mayores de 40 también, que están capacitados para poder correr en esa categoría. Y realmente yo creo que va a venir un grupo de corredores de elite, de muy alto nivel, y que estaría bueno que la gente de Maipú nos acompañara, porque sinceramente va a ver a qué velocidades andan ciertos deportistas arriba de una bicicleta. Se van a poder apreciar porque las calles de Maipú dan para eso, dan para ir a grandes velocidades. Y yo te digo que el año pasado, que no estaba en la categoría pro, pero bueno, Flavio Villarreal fue uno de los chicos que abría la competencia con un cuatri y me dijo, dice, no podía dejar de acelerar, dice, no podía dejar de acelerar porque venían las bicicletas y me pasaban. Dice, no podía, miraba para atrás que ya estaban atrás mío. Y la categoría pro de este año realmente van a andar a velocidades realmente muy importantes. Y la categoría pro de este año. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Antín, soy médica toco-ginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal. Vamos a hablar sobre hipertensión en el embarazo. La hipertensión en el embarazo es una enfermedad, es una patología que es muy importante detectarla precozmente para que no haya ninguna complicación, ni en el bebé ni en la mamá durante el parto. ¿Cómo detectamos nosotros la hipertensión en los controles obstétricos? Cuando se toma la presión arterial, la presión no debe superar los 140-90, los 14-9. Cuando supera los 14-9, empiezan los signos de alarma, en donde tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si la mamá se hincha, se aumentó mucho de peso, la edad gestacional, no es lo mismo tener 14-9 cuando está embarazada de 12-13 semanas, de 3-4 meses, o cuando está embarazada de 35 semanas. No es lo mismo la presión alta en una mujer de 15 años que en una mujer de 35 años. Lo importante es que en el control obstétrico sea importante la toma de la presión arterial. Cuando se toma la presión arterial y la presión arterial está elevada, tenemos que pedir algunos estudios, como por ejemplo el ácido úrico, como por ejemplo la detección de proteínas en la orina, que son todos marcadores que nos dicen que esa presión puede estar alterando la salud de la mamá. Y en cuanto al bebé, hay que hacer una ecografía. ¿Por qué? Porque la presión arterial, cuando se hace crónica durante el embarazo, el bebé puede empezar a hacerse más pequeño, a no ganar peso, y además la placenta se envejece con mayor anticipación, el bebé se nutre menos. Por eso es que en la ecografía común nos dan esos datos. Y después hay una ecografía que se llama Doppler obstétrico, que ahí en esa ecografía, que es una ecografía sencilla, nos mide el volumen de sangre que hay dentro de las arterias, tanto de la mamá como del bebé, y nos da un parámetro de cómo se está oxigenando ese bebé. Por eso la importancia de la toma de presión en cada uno de los controles para detectar esta enfermedad. Si les queda alguna duda, se pueden comunicar con el mail que figura en pie de página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros hemos venido a trabajar para que las obras que hayan en Maitú, que es la mayoría de las obras de Maitú, que están haciendo el compromiso propio. Y Aníbal ha hecho muchas cosas. Yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestro sueño. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Los interesados en participar del Rural Bike deberán prescribirse en www.códigoaventura.com. www.códigoaventura.com.ar o www.kilometroinfinito.com.ar. El valor es de 200 pesos para todas las categorías, excepto para la categoría pro, que es de 250 pesos. O sea, abonarse el mismo día de la carrera. Todos los deportistas obtendrán un kit de hidratación más una hamburguesa y una gaseosa. O el que quiera. Acá no hay un nivel para decir que puedan. Pero, por ejemplo, a ver, yo te diría hoy que no corre en ruedas gruesas y recién ahora viene de salir de un pequeño accidente que tuvo de una caída. Pero Emilio de Arce, reconocido ciclista de las ruedas finas, como le decimos nosotros, él estaría capacitado o tendría, en la parte deportiva, está en el nivel para correr en esa categoría. Lamentablemente él venía de una caída recién ahora, está empezando a pedalear otra vez y bueno, es muy difícil que por ahí pueda participar. Pero si pudiera sería muy bueno que estuviera acompañándonos. Una sola vuelta. O sea, pueden ser 12, de 12 a 15 kilómetros son. Es una vuelta como para que vean lo que es el circuito y ya más es mucho porque son gente que sinceramente no está entrenada. Sino que van a ir, tanto como reconocimiento de PISTIC, también como a veces mucho hasta para colaborar con lo que es esta competencia y hacer actos de presencia también. ¿Tiene mucho de inscripción? En este momento andamos alrededor de 60 inscritos. Nosotros este año tenemos la modalidad de que se tiene que preinscribir el corredor para poder correr el domingo. El domingo nosotros no vamos a aceptar inscritos, entonces vos te tenés que preinscribir y ya el domingo sí, abonás, ya van a estar en las planillas. Para preinscribirte están www.codigoaventura.com.ar y www.kilometroinfinito.com.ar. Son los lugares que vos entras, es muy fácil el acceso, entras y ahí tenés los pasos a seguir, dejás tus datos, te preinscribís y enseguida te confirman tu inscripción. ¿El valor de la inscripción? El valor de la inscripción es 200 pesos para todas las categorías y 250 para la categoría PRO, que es la que se corre por dinero. ¿Qué consiste la inscripción? Bueno, vas a tener un kit que se te va a entregar, que va a traer una barrita de cereal, una bebida, que puede ser un agua mineral, y vas a tener acceso a una hamburguesa y una gaseosa. Todo va en la parte de la inscripción. Creemos que también es muy accesible la inscripción y los corredores que han venido años anteriores realmente así los han hecho saber. Y no en cualquier lado se entrega la hamburguesa y el vaso de gaseosa. En muchísimos lugares pagan en crillón y te dan el kit y nada más. Nosotros damos una hamburguesa y un vaso de gaseosa, que bueno, eso también ayuda al deportista a no gastar ese dinero extra. A ver, a nosotros nos vendría bien que lo gastaran. Pero bueno, es una forma de colaborar y de ayudar. Sabemos bien que los valores de un ciclista hoy para el traslado y todo son muy importantes. Y bueno, nosotros podemos, con eso damos una manito. A ver, también le decimos a la gente de Maipú que pueda ir porque va a haber una cantina, asado al asador, en el polideportivo. En el polideportivo, cedido como siempre a través del municipio de Maipú. Va a haber una cantina, que ahí tenemos al amigo Braco, Subiaurre, que son la gente que más o menos siempre están ahí al pie del cañón, dándonos una mano y colaborando. Y bueno, y toda la gente de la comisión ahí trabajando. Así que a la gente de Maipú le pedimos que por favor vayan. Y pasar una tarde linda, un día distinto, desde la mañana temprano, por supuesto. Y pasar un día hasta en familia y ver lo que es una carrera de Rural Vine. A ver, el que es de Maipú, tiene muy fácil el acceso hacia mí para venir hasta el negocio y traer los datos. Nosotros tenemos en la sede, nos reunimos lunes, miércoles y viernes, después de las 20 horas. Estamos tres días a la semana, o sea que de acá hasta el domingo tienen tranquilamente. Nosotros cerramos la preinscripción el sábado 7 a las 18 horas, tenemos el cierre de preinscritos. O sea que hasta el sábado tienen tiempo de encontrarnos a cualquiera de la comisión y dejarnos sus datos que serán preinscritos por la gente de la comisión. Más que nada eso, invitar a la gente de Maipú para que se acerque, porque realmente es muy interesante. Hay muchas categorías, van a venir una cantidad de corredores bastante interesantes. Nosotros creemos que vamos a andar superando los 110, 120 competidores. Y también hacer hincapié en el cuidado que tienen que tener la gente que transite las calles en auto. Que ese día domingo, desde las 10 y media de la mañana, que va a ser el horario de largada, hasta las 13 horas más o menos va a haber gente circulando en bicicleta. Y bueno, no se pueden cortar las calles porque bueno, cada uno tiene que, por trabajo, por lo que sea. Pero sí va a haber banderilleros en el cual nosotros pedimos a la gente de Maipú encarecidamente que tenga el resguardo necesario, su cuidado y que cuando transite por las calles lo haga a velocidades módicas y que bueno, que esté siempre atento a la parte de circuito donde va a haber ciclistas. En lo demás, bueno, ojalá, ojalá el tiempo nos ayude, ojalá esta lluvia que tenemos en estos días, esta semana y después la semana que viene tengamos una hermosa semana de buen sol y que los caminos se mejoren y realmente estaban hermosísimos. Ayer lo había pasado, hicimos el recorrido, te puedo asegurar, estaban los caminos pero espectaculares, muy lindos, muy parejitos todos, bárbaros. Bueno, ahora veremos en la semana que viene cómo quedarán y cómo los podemos solucionar. Y agradecer, agradecer profundamente al municipio de Maipú y a través de la Secretaría de Deporte que año a año sigue apostando a esto, sigue dándonos una mano, no solamente a la Comisión de Carnaval de la Amistad sino también a los corredores de bicicleta que todos los domingos competimos y están ahí apuntalándonos y ayudándolos a poder hacer este deporte que tantos queremos. Este año también, otra vez, la Secretaría de Deporte está ahí poniéndose esta carrera al hombro, colaborando con lo que es toda la serie de trofeos que realmente es una suma muy importante y para nosotros nos viene bárbaro, con el Polideportivo Municipal y vos sabés lo que es cuando un deportista viene a un lugar, yo que he corrido en muchos lugares, tener este Polideportivo con sus baños de primer nivel, sus duchas, realmente hermosísimo y poderle al deportista que viene de afuera ofrecerle esas comodidades realmente para nosotros, eso es muy bueno, así que desde ya, gracias, gracias al municipio de Maipú, gracias a la Secretaría de Deporte, a Pupi Laportilla, a Darío Marruedo, que realmente están a full con todo lo que es la carrera y el deporte en sí, y bueno, y a la gente, a la gente de Maipú, a los bomberos, que me olvido dos por tres de los bomberos, sinceramente, y bueno, porque a veces uno tiene tanto a veces para agradecer y lamentablemente no soy de andar anotando y a veces peco por eso, pero sinceramente a los bomberos que también están ahí siempre con nosotros dándonos una mano y bueno, y a todo el pueblo de Maipú y comercios que de una u otra manera nos dan una mano para esto, para poder atraer a Maipú algo más, gente, sinceramente, que viene y ve nuestra ciudad, lo linda que está y poder hacer algo por el deporte que también nos hace a todos los maipuenses. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.